... Cuenta la leyenda que en los años 70, dos jóvenes adolescentes de 15 años salieron a dar un paseo, pero ya no regresaron a casa. Luego de días de intensa búsqueda, sus cuerpos fueron encontrados en este lugar, conocido como la Curva de la Pastora. El caso quedó impune, pero los espíritus de las víctimas no descansan. Hay quienes aseguran haber visto a las jóvenes penando en la curva pidiendo raid, y al no recogerlas, aparecen en el asiento trasero, situación que ha provocado accidentes. Hay quienes señalan haber visto a las jóvenes llorando en este lugar y desapareciendo repentinamente. La leyenda ha crecido con el tiempo, convirtiéndose en una parte integral de la cultura regiomontana. La Curva de la Pastora, un lugar en donde la realidad y la leyenda se entrelazan. ¿Usted se atrevería a pasar por este lugar de noche? En la cámara, Jesús Ramírez, para Imagen, Ángel Medellín. ¡Gracias!